... trasladado el cuerpo del maestro Botero que es en la Catedral de Bogotá y allí está nuestra compañera Estefanía. Estefanía, ¿cómo estás? Darío, un gusto saludarte a ti y a todos los televidentes a esta hora de D-News. Nosotros nos encontramos en el interior de la Catedral Primada de Colombia. Estamos esperando que los restos del maestro Fernando Botero lleguen aquí para que se oficie la ceremonia, esta Eucaristía que va a oficiar Monseñor Luis Rueda. Aquí ya estamos a la expectativa porque, como tú decías, están en una plenaria en el Congreso de la República donde ya están sus restos. De allí sale, atraviesa una calle de honor que va a ser el Batallón Guardia Presidencial junto con la banda de guerra del Batallón Guardia Presidencial y el féretro llega hasta aquí, hasta la Catedral Primada de Colombia. Ingresa, se oficia la Eucaristía y una vez finalice el oficio saldrán los restos y los trasladarán en un coche fúnebre hasta el Museo Botero Banco de la República donde ya les contaba, ya hace una de sus colecciones más grandes, 208 de sus obras, no solamente del maestro Botero, sino obras que ha venido coleccionando a lo largo de toda su vida. Hoy aquí en la Catedral Primada de Colombia también, como tú bien lo mencionabas, van a estar autoridades. Por supuesto va a asistir el presidente de la República, Gustavo Petro, junto con su familia. También va a estar la alcaldesa mayor de la ciudad de Bogotá, la señora Claudia López, junto por supuesto con miembros del gabinete ministerial. También van a estar funcionarios de las altas cortes, funcionarios de todas las misiones diplomáticas de varios países que están aquí en nuestra capital. También ya comentaron que van a habilitar un espacio para que algunos civiles puedan presenciar la Eucaristía y si no, los que no alcancen a tener los cupos aquí en la Catedral Primada lo podrán hacer atrás del vallado que ha dispuesto ya la Policía Nacional. Lo podrán hacer desde la Plaza de Bolívar, donde tendrán la oportunidad de escuchar la misa oficiada por Monseñor Rueda. Estefi, ¿qué nos podés contar de cómo están las cosas allá en este momento? ¿Cuán avanzados están los preparativos para recibirlos? ¿Ya se ve mucho movimiento de gente? Pues Darío, nosotros llegamos aquí muy temprano en la mañana y pudimos ver todo el despliegue. Hay muchísima seguridad, por supuesto, porque van a estar los miembros del gobierno nacional. También va a haber, como te contaba, la misión diplomática y la gente, ¿verdad? Que muy conectada con la figura de Fernando Botero, porque él no solamente era un artista, era un embajador de la cultura colombiana, este paisa que amaba su tierra, amaba su comida, amaba el arte y amaba todo lo que representaba ser colombiano. Le contaba más temprano a nuestras compañeras, a Lucía y a Agostina, que Fernando Botero, por ejemplo, cuando tú piensas en México, piensas en Frida Kahlo, cuando tú piensas en Colombia, piensas en Botero y la relación que tiene su arte con el gran volumen. Él no le llamaba gordas, le llamaba voluminosas. ¿Por qué? Porque él veía el mundo como un sitio enorme, con todas las posibilidades para explorar. En este momento, a mis espaldas, ya se prepara también la Orquesta Filarmónica de Colombia, también va a estar el Coro Nacional y nuestro tenor famoso en la Ópera Mundial, Vareliano Lanchas, también va a estar cantando hoy aquí. Ya hay movimiento, ya empieza a ingresar la gente a la catedral. Nosotros en este momento estamos ubicados justo al lado del palco, donde va a estar el presidente de la República con toda su familia y algunos de los ministros. También va a estar, por supuesto, su familia, la familia más íntima del maestro Botero, sus hijos, Fernando, Juan Carlos y Lina, también van a estar aquí el día de hoy presentes. En la parte trasera ya está el palco dispuesto para toda su familia. Y la verdad, Darío, te digo, y televidentes, hay un cariño enorme y una tristeza, por supuesto, porque se nos va una de las figuras que ha dejado el nombre de nuestro país en alto. Entonces, una mezcla, porque estamos tristes, pero al mismo tiempo estamos muy contentos de poder celebrar y poder tener en nuestra historia a alguien como Fernando Botero. Claro, me imagino el orgullo, además, de un artista que ha trascendido realmente todas las fronteras posibles. ¿Qué se espera para después? Nos decías, entonces, que va a ir al Museo Botero. ¿Ya hay un lugar pensado para que descansen sus restos, para que lo pueda visitar el público el día de mañana? Así es, Darío, de aquí sale el cuerpo en un coche fúnebre, se traslada al Museo Botero Banco de la República, donde va a estar un rato también para que se acerque la gente y exprese sus condolencias. De ahí en la noche va a salir rumbo a la ciudad de Medellín, capital del departamento de Antioquia. Como sabemos, él era paisa, entonces también su familia dispuso que pudiera estar en ese lugar, esa tierra que tanto amaba. Va a estar en Capilla Ardiente allí, en Medellín, el día martes y el día miércoles. Pueden consultar también en la página de la Alcaldía Oficial los horarios para que vayan a visitarlos si ustedes están en Medellín. Y después se traslada a Italia, a Pietrasanta, a este sitio espectacular, donde además tenía un taller, donde creció gran parte de su obra, porque él era una persona muy conectada con el tema de los materiales. Le contaba Agostina que este es un sitio donde hay muchísimo mármol y a él le encantaba el mármol en todos sus viajes. Y este sitio, Pietrasanta, fue donde vivió con su esposa, Sofía Bari. Entonces allí van a descansar sus restos junto con los restos de Sofía y ahí terminará el viaje del cuerpo de Fernando Botero. Claro. Bueno, seguiremos seguramente con muchísimo interés y volveremos contigo, Stefi, una vez que salga justamente y que comience esta procesión desde el Capitolio allí hasta la Catedral Primada. Por supuesto Darío, que estaremos pendientes con la noticia, dándole el último adiós al maestro. Ha sido un gusto estar con ustedes nuevamente y nos volvemos a conectar más tarde. Chao, chao.